bienvenido a toda mi gente hoy nos acaba de llegar un paquete muy especial acabamos de pedir el carro 4x4 de 70 kilómetros y procederemos a destaparlo y vamos allá vamos a hacerle su unboxing y empezamos o qué tal mi gente entonces vamos a proceder al destapado ayuda de un puter este envío fue hecho por mercadolibre nos llegó en dos días el envío fue gratis así que procederemos a destapar la caja como pueden ver nos vino con este tipo de protecciones así que vamos a destapar aplicamos todo esto como pueden ver bueno viene con mi etiqueta hay que ahorita seguir como pueden ver aquí esta la caja del envío ok vamos a retirarla de aquí y me voy a deshacer de esto ok seguimos con el destapado como podemos ver es una caja aproximados unos 25 centímetros tal vez 30 vamos a proceder a destapar esto ponemos por aquí con cuidado de no dañar la caja ni el producto vemos que es una caja negra ok entonces si está de esta caja no se si está de esta caja ya tenemos de cabeza procedemos a esta parte ok ok como podemos ver el producto nos vino aquí van a apreciarlo ok aquí esta la caja no se que mide esta a una escala de 1 a 18 este eléctrico cuenta con tracción 4x4 se ve si tiene mas características vienen todo este tipo de modelos es el que maneja la marca Vortex en nuestro caso nosotros pedimos el este numero A979-B este registra una velocidad de 70 km para mayores de 14 años y vamos a ver las especificaciones dice atención, no conviene a los niños menores de 36 meses, contiene pequeños elementos superficiales de ser ingeridos, guarda esta información para facturar referencias funciona con pilas el color y contenido pueden variar en las instrucciones de fábrica en China ok, como podemos ver no se tiene que dejar al alcance de unos niños pequeños ya que como tiene una velocidad muy fuerte puede ocasionar algún daño ok, entonces procederemos a destaparlo ok, entonces quitamos la pequeña pestaña y como vemos y como vemos nos está abriendo le damos la primera etapa como ven nos viene un instructivo después nos va a decir como se maneja el carro como podemos ver tiene un pequeño destornillador para ayudarnos a abrir el producto o para apretar las llantas ok, como podemos ver aquí está el carro radio control si lo pueden apreciar bien vamos a intentar sacarlo de aquí creo que está agarrado ahorita lo sacaré entonces nos haremos a sacarlo de su caja lo ponemos en un lado vemos que ya no hay dentro nada de esta caja entonces pasamos a quitarlo bueno ahora viene el destapado del carro en el cual parece que esto lleva pilas pero por este costado de acá se destapa aquí podemos ver que adentro tres hinchos de seguridad para que el carro no caiga pero por aquí podemos encontrar a ver voy a ocupar la ayuda de un cutter entonces vamos a cortar los hinchos de seguridad como podemos ver aquí ya tendrá que salir el control parece que tenemos otro por dentro ahí debería salir perfecto como podemos ver el control viene en una envoltura plástica de protección este control que nos viene es 2.4 llega a Hertz vemos que aquí su botón de encendido he apagado este es de pulso no es táctil cuenta se le tienen que poner cuatro pilas de doble A tenemos dos botones para calibrar el carro dirección y velocidad o para dar vuelta viene con una textura la llanta de manejo un tipo material foamy muy cómoda muy práctica tiene un bonito eslogan arriba y su antena de alto alcance por especificaciones decía que alcanzaba un alcance de que un alcance de 100 metros bueno entonces haremos el control a un lado muy bonito por cierto me gustó un material plástico mucho poco frágil pero se nota que tiene calidad entonces procederemos a soltar el carro lo cual viene agarrado con unos hinchos por adentro igualmente entonces pasaremos a soltarlo soltamos uno ok ahora podemos abrir el carro de aquí como ven para salir tiene un peso aproximado como de pasadito de un medio kilo ok entonces vamos a quitarle su carcasa protectora para poder ver que tiene adentro ok entonces pues vamos a quitarle sus capitas su carcasa protectora le quitamos los ganchitos vienen de un material de aluminio no es plástico tienen bastante petados tenemos este retiramos el segundo retiramos el tercero y retiramos el cuarto entonces como podemos ver la carcasa tiene que salir a ver ahí está entonces podemos observar su mecanismo su cable de corriente su batería viene con su sujetador de velcro trae su encendido con regulador podemos observar aquí trae un servo trae sus suspensiones bastante flexibles no creo que sean de aceite pero de todos modos la checaremos ahí vemos su tracción 4x4 y en la parte trasera también contamos con la misma tracción sus llantas son muy flexibles podemos ver que trae una tuerca de presión para no salir su motor es bastante grande y aquí podemos observar el servo entonces procederemos a cargarlo después mostrar sus funciones y por aquí puedo observar su antena de recepción con sus cables de motor que vienen muy bien protegidos podemos observar que no tiene protección para el agua eso puede observar ahí está el circuito adentro pero no tiene ninguna protección contra el agua pero procederemos a cargarlo para poder probarlo y por aquí también podemos observar que tiene su cargador vamos a sacarlo vamos aquí ahí lo pueden observar aquí lo pueden observar un enfoque puede ver que es un cargador de 7.4 voltios litio para baterías de paquete aquí nos va a decir cuando está cargando y acá cuando su carga termine ese es el convertidor de energía supongo y aquí está el cargador que es el que nos va a cargar la batería dice para no saber las especificaciones enfoca 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 a ver ahí entonces nos dice que es un cargador de 10 voltios a 800 amperes que puede agarrar una carga de 240 de 240 voltios a 50 60 hertz bueno digamos que es un uso normal de cualquier casa y pues bueno aquí quedó ok pues ya tenemos pilas en el control procedemos a encenderlo sonido ya es luz roja ya se encendió entonces prendemos el carro como vemos también ya hizo un pitido vamos a ver le vemos el servo es milimétrico también si yo giro despacio giran junto con la llantita que yo estoy agarrando vamos a voltearlo para probar su velocidad vemos que este carro corre con 60 kilómetros vamos a ver es una velocidad es una tracción integral en las cuatro llantas y no le hice recio fue despacio una velocidad bastante rápida y pues bueno espero que les haya gustado el video si quieren más videos como este denle un like y déjenme su comentario de que opinan espero les haya servido mucho y nos vemos en la próxima bye bye y Gracias por ver el video.